Hola a todos, soy Carolina Villamizar de Telenoticias Washington y hoy tenemos un reporte desde la Feria de la Familia en el D.C. Armory. Gracias a nuestro reportero de Telenoticias Washington por toda la información desde el D.C. Armory. Y siga con nosotros en la celebración de la Feria de la Familia. Buenas tardes.